Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tutelenovela favorita, Nadie como tú. Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes las cuales no te puedes perder por nada del mundo. Pues bien, lo que miraremos en dicho capítulo de Nadie como tú será el cómo Yasmín va a perder al bebé. Así es como lo acabas de escuchar, Yasmín va a perder al bebé y es que hay más de una persona que no va a apoyar el embarazo de esta ya que el padre es Eduardo y dicho niño nacerá entre una familia la cual no hay amor mutuo, pues los Figueroa y los Madrigal no se tolera. Así que Yasmín pierde al bebé. Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día.